En las calles Circuito Independencia, Jacarandas, Nicolás Bravo y Progreso, todas ellas en la colonia Loma Bonita, en el poblado de Ayotla, se dio el banderazo de la reconstrucción de la carpeta asfáltica. En representación de la presidenta Marisela Serrano Hernández, estuvo el secretario del Ayuntamiento de Iztapaluca, Carlos Enrique Santos, quien comentó que gracias a la gestoría que logró la alcaldesa, se están llevando a cabo estos trabajos. Se vienen haciendo viabilidades con una infraestructura no de segunda ni de tercera, sino de muy buena calidad porque son empresas responsables. Estos trabajos se realizaron con un recurso federal de 45 millones de pesos que servirá para la rehabilitación de 16 calles para beneficiar a los habitantes iztapaluquenses. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.